Bueno, pues muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Pucelandia y como veis, los más observadores os habréis dado cuenta de que está todo un poquito diferente y es porque un amigo me ha recomendado un pack de texturas y ha dicho, pues, ¿por qué no? ¿por qué no? Pues aquí lo tenéis, la verdad es que me ha gustado mucho, 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 tiene muy buena pinta, la madera se ve súper chula y bueno, el resto de elementos también están bastante, bastante chulos, así que nada, yo creo, me pareció buena idea y bueno, otra cosa que os iba a comentar es que fuera de cámaras he estado, sin exageraros, unas dos horas andando por el Nether y no he sido capaz de encontrarme ni un puñetero Wither, ni un puñetero Wither, o sea, no sé qué hay que hacer, intentaré mirar a ver que creo que con el Witchery podría haber alguna posibilidad de poder craftear un generador, pero es que no tengo ni idea, es decir, no lo entiendo, llevo bastante tiempo jugando a Minecraft y es que nunca me había pasado esto de no encontrar un puñetero Wither en tanto tiempo jugando, es que no me entra a la cabeza, es una cosa súper extraña, así que nada, bueno, ya veis como se ve la piedra, se ve bastante chula también, más chula que sin el pack de texturas y la obsidiana se ve más chula aún, o sea, es una pasada. Se ven las cosas bastante reales y es una cosa que me gusta porque no me gusta perder la esencia de Minecraft, es decir, estos packs de texturas que te lo cambian completamente, fijaos los cofres, que pasada, parece que es madera, madera, condiciones, fijaos la mesa de crafteo, una auténtica pasada, bueno, voy a esperar un poco que se cargue el mapa, que si no nos va a ir un poco lagueado, no, esto la verdad es que no cambia mucho, los cactus cambian un poco, vale, creepers, casi que mejor me vuelvo a casita, duermo, porque lo que quiero hacer hoy es explorar la tercera planta de la banjón, sí, bueno, ¿qué pasaban las puertas? Eso quiero hacer, vale, la cama la tengo en nuestra nueva casa, tengo que ir hasta allí, y pues eso, quiero explorar nuestra nueva casa, o sea, nuestra, nuestra nueva casa, quiero explorar el tercer piso de la banjón y bueno, a ver qué nos espera, no recuerdo otras veces que he entrado, sí, bueno, la madera es una auténtica pasada y el cristal está totalmente transparente, lo que hace que esto quede súper, súper chulo, súper chulo, a ver, voy a dejar muchas cosas que no necesito, y nos vamos para allá. Otras veces, como decía, no recuerdo la dungeon esta, no recuerdo, pero me suena que había withers, o sea que, vamos a utilizar esto como alternativa, no encontrarlos en el nether y bueno, si nos aparecen, pues genial. A ver, voy a descargar toda la porquería, no, la voy a descargar en el cofre de aquí que tengo cosas de nether. Se ve bastante bien esta textura, me ha gustado mucho, yo antes, hace bastante tiempo jugaba con otra textura, pero esta es mucho más chula que la que utilizaba. A ver, vamos a dejar todo por aquí, esto no lo quiero, esto tampoco, esto tampoco, fuera, todo porquería. Siete varas de blaze he conseguido con la tontería, menos es nada. Y, pues creo que ya, voy a coger un poquito más de comida, pero creo que ya estaría. A ver, vamos por aquí, bueno, ya veis el dinosaurio, vaya tocho de dinosaurio. Tiene 76 de vida ya. Las estanterías se ven súper, súper, súper chulas, me gustan un montón. Y bueno, a ver, vamos a coger comida y nos vamos para la dungeon. No sé dónde tengo comida. Oye, las perlas de nether se ven como muy modernas. A ver, aquí los tengo. Con esto yo creo que nos va a valer. Y nos vamos para allá. Bueno, tengo picos, sí, yo creo que esto está preparado. Bueno, sí, yo creo que ya voy bien. Había pensado en cantarme algo más, pero vamos a ir así y a ver qué tal se nos da. Como ya dije en otro episodio, este es el capítulo número 15, es decir, este toca ser un poquito especial y vamos a intentar hacerlo un poquito más largo. De todas formas, dependerá de cómo me vaya el episodio y tal. Las hierbecitas estas se ven súper chulas también. Sí que me gusta este pack de texturas, sí. Fijaos, las rocas agrietadas se ven súper chulas. Ah, lo que no tengo son antorchas. Ah, me cago en. Voy a ver si hay. Hay por aquí, al menos que haya carbón o algo así. Ah, no hay nada. Esa es innecesaria. Mira, carbón, genial. Y aquí ponemos esto, hacemos unos palitos y ya tenemos antorchas. No es que sean muchas, pero menos es nada. Vamos a ir por aquí, que no recuerdo dónde estaba la bajada, siendo sincero. Aquí no sé ni siquiera ni si ha entrado. Yo creo que sí. No sé. A ver, vamos a ir por aquí. Sé que estaba por una entrada de estas, pero no recuerdo bien. Perdóname si da lagazos esto de vez en cuando, pero es que al tener tantos spawners en esta zona, lo que se generan y todo eso, pues quieras que no, ralentiza un poquito el juego. Como veis, todas las cosas que hay, todos los puntitos rojos es un enemigo, así que yo creo que, bueno, es un poquito justificable. A ver, ponemos para abajo. No sé si tiene empuje. Retroceso, bueno, creo que es lo mismo. No sé. A ver, por aquí no es. A ver si hay algo por aquí que nos pueda interesar. Vale, creo que no. Vale, esta era la zona donde había una bajada. Me acuerdo que lo marqué. Ah, ya ha sido que estaba oyendo un esqueleto. Pringao. Vale, para. A ver, vamos a picar por aquí. Me cago en. Vale, esto no era la bajada, esta era la trampa. Vamos a poner esto aquí. No, por ahí no me interesa bajar. A ver, por aquí. Vea. Bueno, 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 bueno. Relax, relax, relax. Chavales, madre mía, madre mía. Pero bueno. ¿No le hice hasta el spawner? ¿Estaban pegando entre ellos? Sí, se están pegando entre ellos. Veamos quién gana. Venga, he ganado yo. Vale, vale, no me interesa nada. Por aquí tampoco. Uf, me había parecido que eso no. Esto me lo voy a llevar simplemente para descraftearlo. Porque tengo una varita de blaze. Y me interesa. A ver, por aquí creo que ya no hay más que nos interese. Es que por aquí tan... Tío, no me acuerdo. Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Hay bajada. ¿Una bajada? Sí, es una bajada. Guay, vale. Pues bajamos a la tercera planta. Sí, esta espada sí que tiene empuje, sí. Duraba yo, pero sí. Definitivamente. De acuerdo. Voy a comer. Y como tengo infinidad, pues voy a empezar aquí a darles calor. Esto casi mejor. Que lo vayan pillando así. Y sale humo cuando me descargo. ¡Cómo mola! A ver, voy a tener un bloque en la mano. Yo tampoco puedo entrar por aquí, ¿vale? Y así yo que porque ellos no salían. Así que tampoco puedo pasar yo. Vale. Vale, un creeper. Perfecto. Vale. Voy por aquí. Vale. Vale, esto se empieza a poner un poquito complicado. Vale. Vale. Genial. Vale, creo que por ahí están los spawners, pero no estoy seguro. A ver. Esto y yo la otra vez que jugué aquí jugamos entre dos personas y la cosa era diferente. Vale, vale, vale. Tranquilos, campeón. Tranquilos. Tranquilos. Venga. Ya. Tú. Venga. Vale, está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Perfecto. Pues hay otro. Parece que no. Me cago en ti. Pesado. Es un pesado. Protección contra proyectiles. No me interesa nada. A ver. Me cago en. Tío, no me da tiempo a cambiar el pico. Vale. Perfecto. Vale. Vuelvo y recuperamos vida. Voy a comer un poco. Vale. Tengo que ponerle el poder a este arco, pero ya. ¡Un Wither! ¡Un Wither! ¡Vamos ahí! ¿Dónde está? ¿Habéis visto un Wither vosotros también, verdad? Vale. Vale, vale. Voy a cargarme aquí. Que no me toque lo que viene siendo las narices. Sí, míralo, 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 míralo. Tú, pesado. Qué cosas más importantes que tú. Que no me envenene, que no me envenene. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vale, vale. Sabemos que hay Wither. A ver si con esta espada que tengo saqueo... Podemos conseguir las cabezas de Wither. Sería un puntazo. No sé exactamente lo que nos ha dado. ¡Ole! ¡Madre mía! ¡Vaya arco! Estaría tocado ya. ¿Te gusta que te paguen con tu misma moneda, eh, campeón? Venga. Tú también. Venga. Ahí lo llevas. A ver, quiero ver dónde está el spawn de ahí. ¡Tío! Voy a ir a la sala del final ahora. Porque todos los que están saliendo de aquí me están realizando. Lo de la infinidad, eso sí que es un puntazo. Vale. O bien... Tengo otra idea. Sí. Vale. Esos ya no me molestan. Pero este sí. Venga. Venga. A ver, tengo lo que es, tengo lo que... Sí, sí, sí. Vale. Tengo la técnica, tengo la técnica. Vale. ¡Tío! No me molestes, que estoy construyendo. Así. Perfecto. Voy a poner una torta aquí. Que ilumine un poco. Quito los spawns de esta zona. Y voy abriendo por zonas. Sí, creo que es bastante buena idea. ¡Ole! Un corazón rojo. Sí, señor. A ver si aquí hay uno. No. Pago en tu vida, chaval. Así mueras. Sí, pues ahí sí que va a haber un spawn, ¿eh? Sí que va a haber un spawn, pero no sé dónde. A ver, voy a ver por aquí. Ahí está. Ahí está. Vale, perfecto. El de ahí ya lo habíamos quitado. ¡Y Wither! Sí, señores. Si no necesitamos ir a Nether para tener Wither. Vale, aquí hay otro spawn que tengo que buscar. A ver, vamos a buscarlo. Ahí está. Ahí está. ¡Qué capullos! Lo esconden un montonazo. Vale. Así. Es que... ¡Ole! Justo es lo que quería. Quería este hueso. Con estos huesos podemos crearnos esta cosilla. Espera. ¡Ea, ea, ea! Bueno, bueno, bueno. Campeón, campeón. Venga. Venga. Tu casa. Podemos crearnos... A ver si me dejan un momento en paz. A ver, voy a ponerlo aquí para verlos venir. Podemos crearnos una cosita. A ver... Si lo encuentro... Bueno, es una especie de esto. Podemos crearnos esto. Que lo que hace es generarnos un corazón más. Cada uno de esos lo colocamos en esta zona. Aquí, para que lo veáis. En esta zona. Y nos permite, con un corazón de estos rojos, y nos permite tener un corazón más por cada corazón rojo que tengamos. No sé si me he explicado bien. Creo que sí. Así que... Ahora, en cuanto volvamos a casa, vamos a craftear tantos como podamos. ¡Ea! Que estaba aquí abierto. No me he dado cuenta. Bueno. A ver. Cojo el pico y a buscarle... ¡Me cago en! Que no lo he visto. ¡Me cago en, tío! ¡Tapullos, tapullos! Vale, 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 vale. Vale, se están dando entre ellos. Se están dando. Vale, voy a salir un momento. Porque... Tengo el inventario lleno. Vale. El inventario lleno y me pone muy nervioso. Fijaros en el mapa... No me extraña que se me pete en ocasiones. O sea... Demasiado. La cantidad de entidades que está cargando... Es increíble. Pero bueno, ¿de dónde sales, tío? ¿De dónde sales? Ah, hay otra puerta ahí. ¡Me cago en la leche! Vale, 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 vale. Voy a salir por aquí. Y me quedo más tranquilito. Perfecto. Aquí ya no me molestan. Me voy a quedar aquí. Voy a hacer un agujero en el suelo. Y voy a tirar toda la porquería. Voy a quitar esto de magnetización. Que ya sabéis que si no me lo quito... Me vuelven los objetos a mí. Entonces, pues, hacemos un pango buenas tortas. Vale, oigo slimes. Las escaleras no las quiero. Esto tampoco. Esto es mierda. ¡Me cago en tío! ¿Dónde me ha disparado? Ha sido un capullo por aquí. Vale. Me quito esto. Otra vez. Vale, ha sido tú. Vale. Dispárame ahora. A ver, a ver... Voy ahora a quitarme toda la porquería. Esto me lo quito. Esto fuera. 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 No quiero nada de esta porquería. Esto me lo pongo así. Y gano un espacio. Esto lo tiro. Esto lo tiro. La cota de mallas me la voy a quedar por si acaso. Porque es algo que no se puede craftear. Entonces nos puede ser útil en un futuro. Y a ver si tengo algo más. Creo que no. Vale. Voy a ver si este Wither me da algo. Como me imaginaba, había spawns de Wither. Por aquí había Wither. Vale. 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 Hay un hueco ahí. Guay. Pilla. Venga, pilla. ¡Ugh! ¡Ugh! Estaba el creeper a puntito de explotar. Vamos. Venid. Cercaos. Pichorus. Que pilláis. Puyos. Vamos. Muere. Ahí me gusta. Bueno. No sé por qué me he entretenido aquí. A todo esto. Voy a coger este pico. Que no me sobra mucho del otro. Ven. Ven. Venga, peón. Ven. Ven. Ahí. Ahí lleva el tuyo. Vale. Vale. Voy a cerrar esta puerta lo primero. Así. Con eso vale. Me cago en tío. Estoy muy nervioso esto. ¡Fuera! Ya no te vuelves a poner en el medio. Le voy a echar otro spawn por aquí. Porque... Fíjate que me parecía. A ver. ¿No? ¿Os parece que no? A ver. Vamos a ir por esta zona. ¿Sólo tengo esto? Sí. Bueno. Por lo menos solo sé que me van a entrar por aquí. Me cago en tío. ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí lo tenemos. Perfecto. Por aquí ya no me entran. Voy a buscar que aquí tiene que haber un spawn fijo. A ver. Pues no lo parece, ¿eh? Pues no lo hay, tío. Venga, tío. Pues no. No hay ningún spawn. A ver. Vale. Esta... Esta cargadita. Esta habitación. Vamos a ver el amor hermoso. Un Wither. Gracias por ser más alto que los demás. Venga, venga. Campeones. Vale. A dar calor. Esta es una nueva técnica. Es la técnica del saltarín. Para quien no lo conociera. Inventada por mí, ¿eh? Por supuesto. A ver. A ver. Y ya. Capullos. 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 Vale. Se están pegando entre ellos. Y ahora voy a hacerles el lío por el otro lado. A ver, a ver, a ver. Vale. Voy a entrar y poner esto aquí. Vale. Ahora les voy dando calor por aquí por abajo. Les hago el lío. Perfecto. Perfecto. Así. Vení. Venga. Ah. Vamos. Vale. Perfecto. Un zombie pequeñín. Qué odio les tengo. Vale. Qué bien que hay. Viene por aquí. Qué pude. No sé si es cosa mía, pero me parece que son más duros que los demás. A lo mejor es cosa mía, pero a mí que son más duros. A ver. A lo mejor me estoy metiendo de nadie me llama. Estoy viendo un poquito rápido. Vea, que te hago el lío, chaval. Venga, vale. Otro, otro hueso de estos. Pues ya podemos tener dos corazones más. Porque creo que tenemos hasta cuatro o cinco corazones en casa. De los corazones rojos. Venga, que sí, que ya me voy. Vale. Venid y... Os doy caricias. Así. Venga. Entonces hago un masaje de pies. Vale. Y a ti de cabeza. Vale. Por el pringado. Y gratis encima. A ver dónde lo encuentras tú gratis. Y hay un cofre detrás. Bueno, bueno. Qué level. Eficiencia y rompibilidad. A lo mejor me la cojo para sacar los encantamientos. ¿Una espada de diamante? Bueno, bueno, bueno. Que se da mutuamente. Me mola. Madre mía. Este es otro nivel de esqueleto totalmente. A ver, a ver. Quito esto. Me cago en tío. Cuidados. ¿De dónde has salido tú? A ver, a ver. Que no pille yo ahora, eh. Que no pille. Uf. Pues casi con la tontería he pillado, eh. Bueno, no. En realidad tampoco tanto. A ver. Seguimos por aquí. Y... Tú, pilla. Mamón. Mamón. Vale. Uno menos. Ya hemos conseguido quitar uno. Y con este, dos. Genial. Eficiencia y rompibilidad. Esa también me la llevaré en un futuro. Tendré que venir en un futuro a revisar estos cofres y llevarme todo lo que me interese. Vale. Genial. Pilla, pilla, pilla. Tú también, por aquí. Fuera. Aquí no hay. Aquí tampoco. Y puede que quede uno allí. Vale. Creo que se van a dar mutuamente. Un lado al otro. A ver. Vamos a dejar si se matan. Vale. Este ya. Ya lo tengo aquí. Uf. Casi me das, eh. Venga. Venga. Fuera. Madre mía. No muere. Ahí está. A ver. Vamos por aquí. Vamos a quitar esto. Este primero. Cuidado. A ver. Quitamos esto. Rápido. Este está. Ahí no hay. Y... Aquí tampoco. Ah, yo creo que ya estarían todos, ¿no? Vamos a que estén escondidos por otras partes. Creo que ya estarían todos. Esta zona. Vale. Protección y rompibilidad. Sí, esa es la que probablemente venga. Retroceso uno. Mmm. Me mola. Hay un Wither. Vale. Ven aquí, campeón. Mikey, where are you going? Champion. Es un champion. Voy a poner Santor Chai. Manias mías. Han me ido el Wither a todo esto. ¿Estará aquí? Hola. Hola. ¿Qué tal? Ah, que me venena. Toma. Así que no. A ver. Hay una siguiente planta. No, pero no vamos a ir todavía. A ver, vamos a poner esta Antor Chai aquí. Como que esto ya está... Controlado y bajo control. Vale. Voy a cerrar esto aquí también. Vamos a ver esta zona. A ver, a ver, a ver. Esto. Pringado. Vamos. Estoy haciendo aquí la de... La del escondite. Perfecto. Hay un spawn ahí atrás. Así que, vamos. Que me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. Toma. Pringados. Los, los... Me cago en... He oído uno. He oído uno. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía, chaval? ¿Cómo lo sabía? Qué hijos de su madre. Fíjate que os dije la otra vez que bajamos a la dungeon... Que había suelos con... Con dinamita. ¿Una etiqueta? La de tiempo que me habré pasado mirando... O sea, pescando para sacar una puñetera etiqueta y ahora me la encuentro aquí en un cofre. Mi mala suerte no tiene límites. Vale, creo que ya estaría todo. Sí. Por esta zona... No, la vamos a dar por completada. Vamos a poner las antorchas ahí. Y esto aquí para que no pueda entrar ni salir nadie. Y ahora vamos a ver esta zona. He oído una puerta. No sé. Hay cosas muy raras. Vale. Vale, sí. Sería este zombie. El de la puerta. Tío, ahora me vienen por aquí. O sea... Fuera. Vale. Vamos a dejarlo así. Voy a recuperar vida. Bueno, llevamos ya 27 minutos. Así que creo que lo vamos a dejar aquí ya. Para el próximo día completamos este último nivel. Bueno, voy a seguir un poquito. Esto ya lo vamos a liar. Ya lo verás. Esto se puede quitar así. Y así. Esto por si acaso. Que no sé lo que activa. Creo que activa la puerta. Aquí a ver si hay alguna calavera de Wither. En vez de todas normales. No, no va a haber ninguna, macho. Leí el otro día la proporción de veces que matas un Wither y te da una calavera de Wither. Me parece que es una entre 40. O sea... Bueno... A lo mejor es un poco inferior. Eso porque nosotros tenemos a Keon la espada. Entonces... A lo mejor bajamos un poquito esa... Esa proporción. Pero... La proporción es muy, muy baja. O sea... Es... Yo creo que se han pasado ahí poniendo dificultad en eso. Porque... Es algo... Bueno... La verdad es que es el final del juego. Y oye... Pues hay que ponerlo complicado, ¿no? Pero... No sé... Encima, yo voy ahora que he ido al Nether y no encontrarme ni un solo Wither. O sea... No sé... Es un poco chetada lo que hay que hacer, en mi opinión. Yo conozco muy poca gente que en individual, en vanilla, o sea, en Minecraft normal y corriente, se haya pasado el juego realmente. O sea, sin coger las cabezas de Wither, ni coger las perlas de Endel para llegar al dragón y acabar el juego. O sea, no conozco a nadie que se lo haya hecho en survival normal y corriente. Así que bueno... La verdad es que, bueno, habrán pensado los creadores de Minecraft que quien quiera pasarse el juego, que se lo curre, ¿no? Pero... No sé... Currérselo y otra cosa es perder la vida buscando cabezas de Wither, por ejemplo. O... Venga, 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 chaval. Casi pillo aquí a lo huevo encima. A ver, voy a ir por aquí. A ver si recupero un poco de vida. Vale. Perfecto. A ver, vamos a esperar aquí a recuperar un poco. Vale, genial. Vamos por aquí. Vale, hay un zombie. No me preocupa. Esta zona yo creo que tampoco tiene peligro alguno, diría yo. Hay cosas de cota de malla que a lo mejor sí que me interesaban. Ahí voy a quitar todo esto. Los palos. No me interesa nada de esto por el momento. Y voy a coger estas dos cositas que sí que me interesan. Y bueno, vamos a ir a casa. Os enseño esto que os he dicho. Y el próximo día, decidme en los comentarios si queréis seguir con la construcción de nuestra casa. O por el contrario, seguiré la dungeon. Yo creo que ha sido increíblemente productivo este episodio de la dungeon. No me esperaba que fuese tan productivo. Sí que esperaba, la verdad, encontrar algún Wither, como os he dicho. Sí que lo esperaba. Pero no esperaba que nos diga esos huesos de manera tan fácil. Así que bueno. Una de las cosas que se necesita es una manzana de diamante. Creo que no tenemos diamantes para poder construir esa manzana. O sea, para poder craftear más que construir esa manzana. Lo comprobaremos ahora. No sé cuántos diamantes se necesitan. No sé si se necesitan cuatro o nueve. Pero lo voy a mirar ahora. Y si podemos, nos lo crafteamos ya. Y si no, fuera de cámaras, pues me voy un par de horitas o así. Me voy a la mina. Y con nuestro pico de suerte, creo que tenía. Sí, era suerte. Pues sacamos todo lo que podamos. A ver. Volvemos por aquí. Madre mía, el dinosaurio. Se lo ve desde la distancia, pero totalmente. A ver, vamos por aquí. Volvemos. Vale, genial. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Voy a ponerme esto y esto. Esto a este cofre, que es donde tengo un poquito las armaduras. Esto me lo voy a desclatear. Ahora en un momento. Así. Perfecto. Esto también me lo voy a desclatear, que no lo quiero. Es un palo, me das. No me jodas. Vale, ya está. Esto. No lo quiero para nada, así que cualquier cosa que me dieran por ello, estaba bien. Vale, tenemos aquí los cinco corazones y este seis. Tenemos únicamente cuatro diamantes. Pero teníamos un pico, este pico. Este pico. Teníamos otro pico. Chetado. Que no sé dónde está, a todo esto. Me cago en el tío. Bueno, no tengo ni idea dónde está. Voy a dormir. Porque paso de encontrarme con más monstruos. A ver, voy a dormir. No sé dónde tengo ese maldito pico, tío. Sí que encantamos un pico con suerte, ¿verdad? Es que creo que sí. Si no, bueno. Encantamos ese otro con suerte y ya está. Para cuando vaya a la mina. Es que me suena que sí, tío. No lo sé. Tendría que revisar los vídeos anteriores. Bueno, vamos a ver lo que necesitamos. Y si podemos crearnos ya un corazón de estos. A ver, ¿cuántos necesitaban? Cuatro. ¿Podemos crearnos uno? Vamos a crearnos uno, va. Esto necesitamos un corazón rojo. Si no me confundo, era aluminio. Tin, sí. Tin, tin, tin. Aluminio, no. Tin. Tin. Vale. Necesitamos... Bueno, voy a coger todos estos. No necesito tantos, pero bueno. Perdón, ¿cómo era? Me acaba de entrar un lapsus mental. ¿Un hueso normal o cuatro directamente? Pues cuatro directamente. ¿Para qué voy a hacer más? ¿Sí? Ah, con aluminio. Con aluminio son cuatro. Pues prefiero hacer eso. Porque no tengo... Ah, sí, tengo huesos ahora. Bueno, vamos a hacerlo de esta otra manera. Que tampoco pasa nada. Y ya está. A ver, vamos a coger la manzana. Que creo que tengo una. O no sé cuántas tengo, pero sé que alguna tengo. O debería tener. Cago en tío. ¿No voy a tener una manzana ahora? Vaya, la gaza. A ver. No voy a tener una manzana. En aquellos cofres tiene que haber alguna manzana seguro de cuando he estado talando árboles. A ver. Vamos a ver que seguro que tengo una. Una por lo menos. Joder. Trece. Ya decía yo que sí que tenía que tener por narices. Ponemos esto aquí. Esto aquí. Como ya os digo, me voy a ir a por diamantes. En este episodio. O sea, en este episodio no. Me refiero cuando lo acabe. A ver. Vamos a colocar esto. Fijaros en la hilera de corazones. ¿Vale? Colocamos esto aquí y... Debería generarse... Ahí lo tenemos. Un corazón más. Ya tenemos... Un corazón más. Y si tuviéramos más diamantes, tendríamos para hacernos más. Tendríamos de momento para hacernos uno más. Entonces. De momento vamos a hacernos todos los que podamos de estos. Que son. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Vamos a hacernos diez de estos. A continuación nos haremos los amarillos o los verdes. Que estas... Bueno. Esta manzana... Madre mía. Nos haremos este. Que necesitamos uno de estos a su vez. Y luego nos haremos los verdes. Los verdes, sí. Creo que podremos. Pero bueno. Voy a comer. Voy a alimentarme un poquito. Y voy a descraftear esta cosita. Ya tenemos una varita de blaze más. Voy a dejar esto por aquí. Que no lo necesitamos por el momento. Y bueno. Como ya os he dicho. Me iré fuera de cámaras. Voy a dejar todo esto en cosas importantes. Esto es muy importante. Como ya os he dicho. Me iré fuera de cámaras. Pues el tiempo que pueda. Una, dos, tres horas. Hasta que consiga algo interesante. Y bueno. Espero que os haya gustado el pack de texturas. Y estos capítulos especiales. Que son un poco más largos. Y son bastante más productivos. En mi opinión. Claro. Así que bueno. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que os haya gustado. Y hasta luego.